Me gustaría que me recuerden como alguien que siempre dio lo mejor de sí, que siempre tuvo la camiseta de Nuevo León bien puesta, que a pesar de haber tenido otras oportunidades y haber tenido otras propuestas, nunca dejamos a Nuevo León de lado, siempre lo vimos como una prioridad. Miguel Ángel Morán Villavicencio, Disciplina Canotaje. Bueno, es una pasión que con el tiempo ha ido creciendo, desde niños fuimos amantes de nuestro deporte y del deporte en general y la labor la llevamos desempeñando 40 años. Creo que nadie entrena para perder, cada día que nos levantamos nos autopreparamos para venir y dar lo mejor de sí en cada jornada de trabajo y preparar de la mejor manera a nuestros atletas, darle las herramientas necesarias para que no solo sean los mejores de México, sino también a nivel internacional que puedan sobresalir. Escogí esta profesión primero que todo porque fui atleta y soy amante de los deportes y también porque en mi juventud entrené canotaje, fui atleta de la Selección Nacional en Cuba y tuve el orgullo de representar a mi país en eventos internacionales. Y es algo que disfruto ver el crecimiento que puede tener un niño cuando llega y ver su desarrollo cada día, cada mes, cada año, hasta llevarlo al máximo nivel. Bueno, cuando llegué aquí a Nuevo León hace 23 años no existía el canotaje. Era una disciplina prácticamente desconocida en este estado. Nos dimos a la tarea de ir fomentando el camino para lo que hoy en día es el canotaje. Claro que en los primeros tiempos fueron muy duros, hubo mucha necesidad, muy poco apoyo, muy poca base material para trabajar, muy pocos atletas. Y con el tiempo y con mucho trabajo, con la ayuda de mis compañeros, del colectivo de entrenadores, hemos logrado establecer una escuela que por demás ha sido triunfadora. Durante 17 años consecutivos hemos sido campeones y este año vamos por el campeonato número 18. Tengo muchos recuerdos, pero creo que el recuerdo cumbre es en el 2017 obtener con dos niñas de acá en el campeonato mundial junior dos medallas que son históricas para México. El caso de Beatriz Briones Fragosa en el K-1 y Ada Rosa María González en el C-1. Eso creo que fue un gran paso. También las incontables medallas a nivel para americano, centroamericano y las más de 500 medallas en Juegos Nacionales CONADE y Olimpiada Nacional que tiene nuestro deporte. O sea, han sido muchos momentos memorables. Han sido muchos los retos. La verdad han sido muchos los retos y establecer uno como el más es complicado, pero a diario tenemos que estar preparados para sobreponernos a los retos que nos va la vida y el mismo trabajo nos va poniendo. Creo que el año pasado nos las vimos muy difíciles acá con el tema del agua. Los atletas tenían que caminar más de dos kilómetros para llegar y salir del agua y así terminar la preparación para los Juegos Nacionales, los cuales tuvimos la fortuna y la posibilidad de ganarlos. Pero sí fue algo muy difícil, con lo que anteriormente nunca había chocado. Bueno, para mí esa fecha tiene un significado especial. Con el comienzo del INDE se dio nuestro primer campeonato en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y recuerdo muy bien que ahí comenzó este largo camino de triunfos y lo veo con mucha alegría, lo veo con mucho orgullo y cuando miro hacia atrás, claro que ahí está el comienzo de todo este camino lleno de logros y de triunfos. Lo veo con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Yo creo que hay que trabajar mucho en la divulgación del deporte amateur. Desafortunadamente en México no se le da la importancia que lleva. Pues afortunadamente es así. Trataría de buscar los mecanismos para establecer o conseguir que más niños se acerquen a nuestro deporte, que tengamos la posibilidad de no solo competir nacionalmente, también tener la posibilidad de que los atletas puedan enfrentarse a atletas de otros países. Bueno, el hecho de tener atletas que destaquen no solo en lo nacional y en lo internacional, bueno, es un orgullo porque es el esfuerzo, es el reconocimiento a nuestro trabajo, es el orgullo por el que nos levantamos todos los días y hacemos lo que tengamos que hacer y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para no solo estar conforme con lo que hemos logrado, sino mantenerlo e incluso mejorarlo.